Ya, yo quiero que todas las nenas agarren la maraca Yo quiero que la suene, que la baile y que la goce Mueve la maraca, raca, 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 raca Suena la maraca, suena la maraca Suena la maraca, que bien te suena la maraca Suena la maraca Suena la maraca, que bien te suena la maraca Porque tú sabes cómo suena más bonita Ya sé que es grande y redondita Cuando la mueve suena, suena apretadita Así que mueve la maraquita, baby Dale, dale más duro Dale, dale sin pena Tu movimiento me envenena Y se me sube a la cabeza Suena la maraca Suena, suena, suena Suena la maraca Nueve, nueve, suena la maraca Que bien te suena la maraca Suena la maraca Yo quiero ver a todas esas menas agarrando duro la maraca Porque viene el baile, 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 baile Ey, 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 ay, ey, ei, ey, hey Ey, 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 hey Ya, oye la rumba, esta es en día ya no vamos a parar Suena, suena la maraca vamos todos a bailar Ese cheque, 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 mira que rico que está cuando me suena la maraca, todo lo malo va a acabar, así que dale más duro, dale, dale sin pena, tu movimiento me envenena, y se me sube a la cabeza. Suena la maraca, suena, 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 suena la maraca, 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 suena la maraca. Que bien te suena la maraca, yo quiero ver a todas esas nenas agarrando duro la maraca, porque viene el baile, 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 dice, 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 y de aquí, pa' allá, 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 de aquí, pa' allá. Hey, 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 hey.